¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás amiguita el día de hoy? Muy bien, ¿tu amigo? Yo me siento bien emocionado, porque ya estamos en esta temporada navideña donde afortunadamente ya pudimos adornar el set. La verdad nos tardamos un poquito, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para la Navidad, ¿verdad amiga? Pero bien, bien, yo me siento muy bien y la verdad me da risa porque a mí me gusta... Fíjate que yo tengo como sentimientos encontrados con estas fechas. Tengo mucha gente, conozco mucha gente que le encanta la Navidad. ¿A ti te gusta la Navidad? Así que digamos mucho, 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 mucho. No. Es que es lo que iba. Yo conozco mucha gente que le encanta. Y yo no sé, ahí entro en un conflicto, porque sinceramente, tocándome mi corazón, yo no sé si en realidad me guste porque me guste o me estoy dejando llevar por lo que me comenta la gente. Porque lo que sí te puedo decir que a mí Halloween, Día de Muertos, todo eso, es como mi temporada favorita. De hecho, me gustaría que durara más. Pero Navidad sí me gusta, no voy a decir que no. Pero siento que conforme he ido creciendo, he ido perdiendo como esa ilusión. Sí, siento que, o sea, la Navidad como que tienes como una expectativa. Un ejemplo, para mí es difícil porque yo tengo una familia disfuncional. Ok. Entonces, supone, o sea, a mí me educaron que la familia es... O sea, la Navidad es para ser con la familia y todo eso. Pero mi papá, la verdad, todas las Navidades se las pasa en Monterrey por parte de su esposa. Entonces, pues prácticamente, pues llevo, no sé, como 15 años, o sea, así sin pasar Navidad como con él. Claro. Y pues con mi mamá, pues ni por aquí, no, gracias, ¿no? No, fíjate que ahorita que comentas eso, yo me siento un poquito, ahorita que comentas eso, me siento como un poquito identificado porque esta Navidad sea la segunda Navidad que me la paso sin mi familia completa. O sea, sin mi papá y sin mi mamá completos porque pues ya están divorciados. Pero bueno, yo creo que eso lo platicamos en otro episodio porque ya sí viene otro episodio de Navidad, pero hoy no vamos a platicar de Navidad, amigos. ¿De qué vamos a platicar, amiga, el día de hoy? Sobre posadas navideñas. Exactamente, amigos. Vamos a platicar de este, de esta como, ¿cómo se me olvidó? De esta tradición, de esta bella tradición de las posadas navideñas que la verdad a mí me gustan, pero como te comentaba hace un momento, no, este, no, como que no tengo tantos recuerdos en donde yo haya participado. Porque, te digo, hace tiempo mi mamá trabajaba casi todo el día y mi papá no se encontraba en México. Entonces teníamos una persona que nos cuidaba y esa persona pues sí la hablaba como a toda la colonia. Entonces, no sé cómo tú lo hacías, pero en mi colonia se acostumbraba a que todos los vecinos o los que quisieran se ponían como de acuerdo y de ahí decían a de cuenta, supongamos, ¿no? Eran 20 personas, ¿no? 20 vecinos. Esos 20 vecinos, de esos 20 vecinos se van a hacer las 9 posadas. O regularmente son 8 posadas porque la 9 vez que se hace en menos 24, entonces regularmente como que no se festeja la pos... Bueno, sí se festeja, pero como cada quien con su familia. Pero, este, se dividían obviamente y cada quien ponía, o sea, como... De las 20 personas se hacían 8 posadas, obviamente 8 casas diferentes. Y regularmente, o sea, definitivamente nunca, nunca se hizo una posada en mi casa. Nunca, nunca, nunca. Te digo, sí íbamos porque esta cuca se llamaba cuca la... Ay, no sé si se llamaba cuca. ¿Cómo se le dicen a las... cómo se llaman las cucas? No sé. Bueno, no sé, amigos, ustedes digan cómo se llaman las personas que se llaman cucas. Cuca nos llevaba porque, pues, ella iba a participar. La persona que nos cuidaba. Ah. Ajá, se llamaba... Bueno, le decíamos cuca, pero María... No sé cómo se llaman las cucas, pero bueno. Este, nos llevaba... Ella sí nos llevaba porque ella sí participaba. Y era bien padre. A mí sí me gustaba mucho, pero te digo, no tengo como tantas, este... Como experiencias en posadas. O sea, sí, o sea, podrían ser como muy contadas porque, pues, en ocasiones no íbamos. O familiares, eso sí, nunca. Nunca hicimos posadas familiares. ¿Tú cómo recuerdas las posadas navideñas, amiga? Pues, pues, yo las recuerdo... La verdad, como... Tengo recuerdos lindos, tengo recuerdos difíciles, tengo recuerdos como padres. O sea, en mi casa hay un salón de fiestas y nosotros, o sea, ayudábamos como con el salón de fiestas, ¿no? Y los demás traían como la comida. Entonces, estaba como muy padre porque la posada se hacía ahí. Y me gustaba mucho porque antes se hacía como el recorrido adentro como de la casa para... Para donde como que llevaban al niño Dios y así, ¿no? Entonces, se me hacía muy padre porque de pequeña ponían muchas piñatas para, este... Con frutas, con dulces, con dinero. Y por otra parte, o sea, también tengo como recuerdos de que... Un ejemplo, a mi abuelita, un ejemplo, este, dándole a la piñata. O también tengo recuerdos, o sea, de a lo mejor de algún accidente, así. Claro. Fíjate que chistoso yo... A mí lo que más me gustaba como de las posadas, como dices, el recorrido me gustaba mucho. Pero me gustaba mucho... Aparte, ¿tú qué preferías? ¿Las velitas de... las varitas de bengala o las velitas? Pues, para el rezo de, oh, pido, posada esa, era, este, velas. Y para el recorrido eran, este, bengalas. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Eh, pero, por ejemplo, no sé si tú lo llegaste a hacer. A mí me gustaba quemarme con la cera de la vela. Sí, a mí también. Me gustaba mucho. Bueno, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? ¿Quién no ha hecho? ¿Quién no se ha quemado? Pero es raro, ¿no, amiga? Porque esa cera sí duele, pero no duele tanto como una... ¿Te has, te has, este, puesto cera de una veladora o algo así? No. Yo sí, pero siento que duele más. Ok. Ajá. No lo hagan en casa, amigos. Pero sí, me gustaba quemarme con, con, con la vela. Y obviamente las, las varitas de bengala me gustaban más, pero me gustaban las grandotas. Las chiquitas no, porque pues no duraban mucho. Ajá. Y me llamaba mucho la atención los cuadernillos, porque pues obviamente yo no me acuerdo, no, no, o sea, no, a la fecha del día de hoy, no, no, no me aprendo como los cánticos, o bueno, lo, lo que se tiene que rezar o cantar. ¿Son los villancicos o no? Villancicos, sí. Entonces, no me lo sé, obviamente. Este, bueno, el de, oh, os pido posa, yo creo que es como muy común, ¿no? Pero, pero sí, y eso de las piñatas, fíjate que yo no tengo tantos recuerdos. Sí tengo recuerdos de piñatas de dulces, pero cuando eran como fiestas, fiestas familiares. Pero al principio yo recuerdo que en posadas, si tú me dices piñatas de posadas, yo me acuerdo de piñatas de barro y piñatas de fruta. Y me caían, a mí no me gustan las piñatas de fruta, porque a mí me encuentras, este, ya salen todas apachurradas y todo, ya no te las pueden ni comer, ¿no? Y las piñatas de barro no me gustaban porque si no le sabes pegar al barro, te duele. O sea, a mí me llegó, yo llegué a pegarle al barro y como que se te duerme toda la mano y es feo. Sí. Además, sí, yo creo que sí puede, no, no me acuerdo, o sea, yo nunca me lastimé con piñatas, pero sí, sí hay personas que creo que sí se llegaban como a lastimar con la rodilla, porque ves que te avientas, te avientas. Exacto, sí. Entonces, bueno, y también disfrutaba mucho el ponche. No, el ponche, a mí no me gusta el ponche. ¿A ti te gusta el ponche? Sí, no, o sea, depende. Depende. O sea, si has probado ponche que digas, oh, ese sabe muy rico, y hay ponche que digas, este no sabe rico. Sí. Pero te gusta con fruta. O sea, si te come la fruta. Sí, no, depende. O sea, ya crees que depende, yo creo que, del sabor. Claro, sí. Sí, porque yo he visto, te digo, yo nunca lo he probado porque no me gusta, no sé por qué, y es lo chistoso, no lo he probado, pero sí he visto ponche donde la fruta se ve muy enterita, como bonita, y he visto ponche donde se ve como ya muy, como que lo dejan cocer mucho y ya se está deshaciendo, ¿no? Pero te digo, este, me gustaban mucho los aguinaldos. Creo que más que partir piñatas, aguinaldos. Los aguinaldos me gustaban mucho, me gustan mucho las típicas galletitas de animalito. Sí. Eran geniales, geniales, geniales. Y, este, y sí, en realidad te digo que, que como tal, no, no hoy participé mucho de, de, de posadas. Y hoy en día, eh, mi familia, te digo, creo que nunca hemos hecho una posada. Pero, eh, creo que, igual posadas con amigos, tampoco, ¿eh? Creo que el año pasado fui a una posada, tuvo padre, pero, de grandes creo que es la única que he ido, de, bueno, no, hace, en la prepa sí acudía como, a lo mejor hubo unas dos posadas, pero eran posadas típicas, tradicionales, yo me refiero a posadas como de fiesta. Ok. La de poncho con piquete, este, pero sí, nada más el año pasado. Pero fíjate que yo investigué un poquito acerca de las posadas, que a ver, no sé si tú, tú hayas, este, leído lo mismo que yo, pero, por ejemplo, dicen, las posadas se realizan en conmemoración al recorrido que realizó María y Jesús, no, María y José, para llegar a Belén. Ok. Estas tienen un comienzo desde el 16 de diciembre al 24 de diciembre, que, como te digo, son nueve, pero regularmente la novena se celebra como ya cada quien con su familia, y esto también se reconoce, se conocen como la novena y hacen referencia a los nueve meses de gestación que tuvo Jesús en el vientre de María. También hacen referencia, cada posada tienen como un, una definición o algo, yo entendí eso, por ejemplo, la primera posada es la pureza, la segunda la humildad, la caridad, la generosidad, la justicia, la confianza, el desapego, la fortaleza y la alegría. Pues aquí, amigos, solamente quiero decir que eso es una mentira, yo siento que en las posadas no hay nada, 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 nada de eso. ¿Por qué? ¿Pureza? ¿Pureza de qué? ¿Pureza de qué? Porque nosotros lo que queremos es comer, si fuera por eso solamente sería como plática o un... Pues sí. Todos, al menos en mi caso, se quejaban de que, ay, es que él no trajo, uy, es que él se trajo su familia completa, uy, es que él se trajo los a las canastas, uy, es que, o sea, entonces, no sé, la humildad, no, ahí no podría decir sí, sí o sí, no, pero... Sí, 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 es cierto, tiene razón. Pero quién sabe, ¿no? No, la caridad, pues no, porque, o sea, porque, no, porque al menos en mi posada, o en la posada de la calle que yo me recuerdo es, si no traes algo, no entras. No, no, exacto. No, la generosidad, pues si fueran generosos, o sea, no estaríamos, o sea, atacándonos, o sea, para agarrar la comida rápida antes de que se acaben, ¿por qué? Porque si no harían mucho para que sobrara, o sea... Sí, como que no te preocupas si estás invitado o no estás invitado, o si pusiste algo o no pusiste algo, porque en ocasiones dices, ay, no manches, él trajo una piñata, pero trajo a 20 personas, ¿no? Ajá, aclaro, no estoy en contra de las posadas, solamente que, o sea, yo también tuve esta información y dije... No, 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 ¿qué más? La justicia, no, la justicia. Les no da gusto. No, la verdad es que no, porque lo que acabas de decir, uno trae una piñata y otro trae siente males. Claro. Y lo peor de todo es que esos sientes males no alcanzan porque todos se los arrebatan. O deja de eso, en ocasiones no es en la misma posada, ¿no? Sino que ya tú, por ejemplo, tú te toca la primera posada, ¿no? Y tú haces una fiesta totota con tu equipo y toda la cosa, ¿no? Y la segunda posada me toca a mí. Ajá. Y tú haces a lo mejor pozole y yo hago a lo mejor tamales, pero nada más uno por persona. Vas a decir, no manches, yo me gasté más en dinero, no sé, o sea, como que se empieza a ver ese tipo de comparaciones. Pero fíjate que yo no recuerdo, no, sí, sí daban de comer al final. Pero, pero no, sí, sí, o sea, es como que hay mucho, mucho, ¿cómo se puede decir? Como mucha labia en ese aspecto, como que mucha inconformidad, inconformidad. Claro, la siguiente, confianza. Señores, nunca confíen. Aquí voy a decir un secreto. La verdad es que, o sea, era, por ejemplo, la posada, o no, no, el rosario. Después del rosario era, este, lo del villancico. Después del villancico era recorrido y después ya era lo de la comida. La verdad es que yo, por ejemplo, yo nunca he ido a rosarios, no por ser grosera, no sé por mal plan. Para mí desde pequeña se me hizo súper mal la educación quedarme dormida. Entonces yo me doy cuenta desde pequeña que si me quedo sentada sin hacer nada, me quedo dormida. O sea, un ejemplo, en el metro, en el taxi, en todos lados, si no estoy haciendo nada, me quedo dormida, ¿no? Sí. Entonces desde pequeña me doy cuenta de esto y digo, no quiero que me regañe por quedarme dormida, o sea. Entonces por eso siempre fue de, no, yo no voy, yo no voy, no voy. Pues la confianza no existe porque cuando todos se iban a hacer el recorrido, dejaban la comida y yo bajaba mi plato y empezó. Y empezó a hacer errores. Y dos aguinaldos. Y la piñata, la piñata. Y revisaba las piñatas a ver. ¿Esta se conviene? Esta no. Ah, no, no, no. A mí me llegó, a mí me llegó a pensar ya en piñatas, piñatas ya de, 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 este, de cartón, donde sí tenías acceso a los conos. Me llegaba, yo llegaba a ver las piñatas y si veía algo que me gustaba mucho, la metía en un cono y decía, ese cono lo tengo que agarrar. Eso sí llegó a pasar. O, en su caso, ya con mi primo que está de mi edad, al principio era así como que el 24, ¿no? Que partíamos piñata. Este era así como que los grandes la agarraban y los chiquitos la, la, le pegábamos, ¿no? Pero ahora, hoy en día, tanto él como otro de mis primos nos subimos a su azotea y cada quien agarra la piñata. Y ahí lo que hacemos es agarrar cosas de la piñata. Claro. Porque, pues, obviamente ya no estamos abajo, ya estamos arriba, pero sí agarramos muchas cosas. Muchas, muchas. Sí. Pero sí es cierto, en realidad. Yo creo que, pues, eso nada más es tradición, amigos, pero es una fiesta donde también vamos a, ¿qué, a qué se va una fiesta, amiga? Si no se va a criticar. La siguiente es desapego. Ay, no tengo nada que decir. Entonces, tienes que hacer algo sobre el desapego. Pero es que no entiendo como el desapego, el desapego a las cosas. Gracias, gracias, o sea, y no esperas nada. No, pues, yo creo que no hay como tanto que decir en este aspecto. Sí, no, fortaleza, claro, para dar así en la torre a todos los que te quieren quitar los dulces. Sí, porque ahí también entra la confianza. Tú estás con tu amiguita, con tu hermana, con tu familia, con tu mamá, pero en la piñata todos se desconocen, ¿eh? Bueno, no, yo me acuerdo que, bueno, la verdad es que cuando era pequeña, o sea, no, no, o sea, sí nos montábamos como de uno tras arriba de otro, pero hasta ahí, o sea, nunca nos pegamos y eso. Y en las últimas veces que fui a una posada que, o sea, fue hace poco, o sea, entre mis veintes, no, hombre, no, ya es súper diferente. Es largo. O sea, se, se, se deschongan, o sea. Pareces K, pareces K, literal. Pero, pero, bueno, ahora sí yo voy a parecer viejita, ¿no? Pero, ay, en mis tiempos no era así, ¿sabes? O sea, sí, no, sí, o sea, luchábamos por los dulces, pero no, no creo que, bueno, al menos yo, de pegar, o sea, o, a lo mejor robar sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de pegar o eso, ¿no? A mí me impresionó la última vez que fue hace como unos cuatro años, algo así. Y, 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 de verdad, se deschongaban. Yo, la verdad, sí, desde que tengo uso de memoria. No, yo sí soñé como, sí, sí, sí soñé, sí soñé como señora. Amiga, somos señores. No, pero, este, fíjate que yo desde que tengo uso de memoria siempre se han peleado una piñata. Bueno, peleado me refiero a que sí se hace como un desmadrito, ¿no? Salvo cuando literalmente dicen, esa piñata solamente es para niños, ¿no? Pero, yo desde que tengo uso de razón, este, recuerdo que yo nunca como que me metía. O sea, como que prefiero, o sea, sí me meto y así, pero nunca como que me aventaba o así. Sí llegaron a subirse en mí o a quitarme o yo quitar, sí. Pero yo así como ya meterme así, no, prefiero como que todos abroten y ya yo agarrar todo lo que caiga por afuera. Porque también luego todo cae así, pero también luego van aventando. Claro. Entonces también como que, como que puedes ganar de ambos, ¿no? O en su caso, este, literalmente robarme la piñata completa cuando va cayendo completa, ¿no? Pero regularmente cuando pasa eso, la gente se enoja. Sí. Y te la hacen, te la quitan y hacen que la rompa, ¿no? Que yo en este, tú hay que, tú cases, tú, tú piensas que es, que es lo correcto o lo incorrecto. Que, por ejemplo, caiga la piñata completa, la agarres, que te la dejen o que te la quiten. Pues yo creo que es incorrecto porque, pues, el chiste es como compartir. Pero por otra parte, yo lo que pienso es, yo no lo haría, porque yo lo que podría reaccionar ahí es, pues, también van a regañar, o sea. Claro, sí, sí, sí. Sí, es como cuando ya estás grande y te dicen, bueno, tú vas a, bueno, porque ves que dices, dale, dale, dale. ¿Sí es eso, no? Sí. Y ya ves que cuando están grandes te dicen, bueno, a mí yo me acuerdo que por lo regular ya me dicen, Ana, vas a darle tres palazos para que no la vayas a romper. Sí, fíjate que en una de las posadas fue como que, o sea, me da curiosidad que como un acto hace que te puedas cambiar como todo, ¿no? O sea, pero, pero pequeñito ese acto, ¿no? O sea, una vez, este, estábamos en una posada, yo, no, yo no me consideraba adulto, o sea, tenía como unos 15, 16. Ok. Y era una piñata para niños. Y entonces se están pegando, caen los dulces y yo por inercia, por, por costumbre, me quise aventar y esa persona, o sea, me, o sea, me agarró y, o sea, pero me agarró de una manera como muy brusca y me gritó muy feo diciéndome, tú ya no eres una niña. Y eso me marcó, pero no me marcó como tipo de decir, güey, es cierto, yo no soy una niña, sino me marcó de jamás querer volver a tocar una piñata. No, pero bien, ahorita que tocas eso, o sea, luego sí hay cosas que la gente hace que en ocasiones sí te puede causar como, no sé si traumas o que te marque, como dices, ¿no? Que te quede muy marcado, porque ahorita que tocas ese tema, igual, muy fuera de, de, de las posadas, en la primera mamá, cuando hacemos fiestas y dan dulces, dulceros, a mí, a mi hermana, a mi hermana y a mí, siempre nos dan dulceros, siempre nos consideran como niños. Y al día de hoy, eh, te lo juro, al día de hoy, es como que ustedes son los niños y, este, y les vamos a seguir dando su, su, su dulcero. Claro. Y una vez, en una fiesta de la familia de mi mamá, este, he vetado en Navidad. ¿Qué dices de nosotros, hijo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! ¿Cómo yo no celebro Navidad con nadie? No, yo sí. Bueno, no, este año no me han invitado, amiga, eh, no me han invitado, así que no voy a estar en su cena de, 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 de Navidad. Este, fue una fiesta, fue unos tres años de, no me acuerdo quién, una prima. Pero en este tiempo yo creo que ya, mi hermana, yo iba a la secundaria, mi hermana, yo ya iba a la secundaria, creo. Mi hermana yo creo que a lo mejor tenía 15 y yo como 12. Pregúntame si nos dieron dulceros. No nos dio para nada, no nos dieron dulceros. Y sí sentí feo, porque al fin de cuentas somos familia y dices, y creo que hasta habían sobrado. Creo que, no me acuerdo, creo que al final sí nos dieron, pero porque mi mamá los pidió, o mi papá, o algo así, no me acuerdo. O porque sobraron, creo que nos los dieron. Pero sí me puse a pensar y dije, oye, sí es cierto, como hay cosas que, es que no es la edad, no, no, no es, sí, no es la edad. Es la, es la costumbre que tú tienes, o sea, tú internamente cómo te sientas, ¿estás de acuerdo? Yo, el tema de los reyes, me enteré ya grande. Claro. Bueno, me lo dijeron ya grande, porque yo ya sabía. El tema que todo el mundo sabía. Bueno, ya después lo platicamos, amigos. No sé de cuál, pero bueno. Y sí, entonces, si hay cosas que te hacen y que dices, ay, es incorrecto. Yo, por ejemplo, el tema de, de, de las tres, este, palazos que le tienes que dar a la piñata. ¿Tres pinches palazos qué? O sea. Lo hago. Cuando estoy en confianza, me vale y le doy otro, ¿no? Pero regularmente sí es como que te limitas y dices, no lo disfrutas tanto, ¿sí me entiendes? Sí, la verdad es que me he dado cuenta, Eduardo, o sea, o sea, estamos platicando, ¿no? O sea, pero que la verdad no disfruté nunca las posadas tanto por la ansiedad de que me iban a regañar por hacer algo, ¿no? Claro. Y la verdad, desde que, o sea, el fin de semana pasado, mi tía, este, hizo la posada de su empresa. Ah. Pero la hace cada año. Sí. O sea, y es súper padre, o sea, y súper diferente, súper nice, todo lo que así. Pero es la primera posada que de verdad disfruté. O sea, creo que es la primera posada que de verdad dije, me vale madres. O sea, obviamente no me porté mal, obviamente sí, pero ya hay un momento en el que dije, me vale que me regañen, me vale que me digan, me vale si digo algo feo, me vale si digo algo mal, me vale si digo algo mal. Porque soy la sobrina de la dueña. No, simplemente, o sea, pues ya, o sea, creo que yo soy adulta. Y, o sea, yo nada más también me saco como mucho de onda porque siempre fue de, ¿qué dirán de mí? O sea, o ¿qué pensarán? O sea, o no sé, siempre estuve como con esa onda. Y ahorita mi papá está dando una actitud de, no te valgan madres. Claro. Lleguen su madre todos. Y yo sé, ¿por qué no fuiste así antes, papá? ¿Por qué no fuiste así antes? No, es que en realidad sí, o sea, hay cosas que, que, que hacemos, ¿cómo dices? A lo mejor por inercia o por, no sé. Obviamente, a lo mejor la persona que te agarró a ti, no sé, era ya grande, yo creo. Sí, después te digo quién es. Ok, este, supongamos, si tiene hijos, es que te digo cada quien, ¿no? Yo, yo tengo primos que a los siete años ya no le traían reyes y así. Y yo te digo, la fecha me traen reyes. Entonces te digo, sí, es dependiendo, pero, pero también luego pasa a afectar a la gente que en realidad, a lo mejor, pues no estás menso, simplemente disfrutas la fiesta, ¿no? Claro, pero sí es muy padre. Y, por ejemplo, también otro dato que yo vi es el tema de las piñatas. Bueno, eso yo ya lo sabía. Algo, algo tradicional de las piñatas, ahora ya vemos que hay muchas piñatas de diferentes formas, figuras y colores y tamaños, pero regularmente la tradición en, en, en las posadas navideñas sí se acostumbra que sean piñatas de siete picos. Claro. ¿Por qué? Porque, pues, representan los siete pecados capitales. ¿Qué otra cosa no puede faltar en una posada, mía? El aguinaldo. Ajá. El ponche. Los villancicos. La comida. La comida, las piñatas. La música. Fíjate que, fíjate que yo era así como que hacíamos el recorrido a las piñatas, los aguinaldos, la comida y ya. O sea, no era como que, o sea, máximo duraba a lo mejor tres horas. Ah, no. Tampoco aquí en esa posada había baile después o eso. Ah, ok. No, la música, o sea, en la posada. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Sí, fue algo que sí. Creo que siempre me decepcionó. Ya ves que a mí me encanta bailar y siempre esperaba como que muchos años de que después de la posada o en algún momento de la posada un bailecito o así. Y jamás pasó. Ahorita que tocas ese tema, ¿siempre, siempre te ha gustado bailar? ¿O apenas? No, siempre te ha gustado bailar. Desde que tienes uso de memoria. Sí. ¿Y de tus papás quién es el bailarín o nadie? Ninguno. ¿De tu familia? O sea, que te digas, a lo mejor, de ahí nací. Yo creo que a lo mejor mi tía Lala. Ok. Wow, sí, porque yo también, yo desde que tengo uso de memoria, me ha gustado bailar siempre. O sea, yo, no es por alzarme, pero yo me acuerdo que siempre en los festivales de quinter, primaria, secundaria, lo que sea, era así como que pásate enfrente porque te mueves bien, ¿sí me entiendes? Obviamente yo hoy en día digo, bueno, sí me gusta bailar, no sé si lo haga bien, pero lo disfruto. Y eso es lo padre, disfrutarlo, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que, que sí hace falta como posadas donde digas, bueno, que no te importa el tiempo y ponte a bailar. Claro, o sea, bueno, yo disfruto mucho la posada de mi tía porque, pues, ahí se, ahí va a bailar y eso, ¿no? También dicen que, bueno, las típicas lucitas, las luces de bengala, las velas y los cuadrinillos de los cánticos, pues, tampoco pueden faltar porque no toda la gente se sabe los cánticos. Y sabes, ¿sabes cuándo se llevó a cabo la primer posada, amiga? No, amigo, ¿cuándo? La primer posada se llevó a cabo en el año 1587. ¿En dónde? Ay, amiga, no, porque eso. Eso me preguntes. Sabía, sabía, sabía que iba a notar como más referencia, pero era referente a, a qué, a ver si me acuerdo. Bueno, no, mejor no les voy a decir porque puedo decir cosas que no, pero sí en el año 1587. Bueno, yo lo que puedo decir es que eran los aztecas quienes celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli durante el invierno en el mes de diciembre. Nombrado como Panquetzaltli, que es el décimo quinto mes del calendario Nahuatl de 365 días. Ok. Y estas celebraciones tenían una duración de 20 días y comenzaban el 6 de diciembre, fechas que consiguían con el festejo de la Navidad. Pero las posadas llegaron con la conquista española y fue una combinación de tradiciones. Y ya. Sí, sí, sí. Yo también vi ese tema de la conquista. Pues no lo dijiste. No, no, no. O sea, me acuerdo y también decía que... Pues no lo dijiste. Que fue gracias a un no sé qué por la religión católica. Ah, no, pues sí. Pero bueno, amigo, sí, es un tema muy padre el tema de las posadas. La verdad, yo sí tengo ganas como de acudir. Obviamente yo creo, no sé si exista gente que se haya ido a las 9 posadas consecutivas. Porque también imagínate ir a las 9 posadas consecutivas está cañón. No, no cañón. Simplemente, pues sí es tiempo. Pero sí, sí hay personas que hacen las 9 posadas. O sea, al menos yo, la posada de la calle. No, te digo que sí, en mi casa era así como... Bueno, en mi calle hace tiempo. Ahora ya no, porque la persona, la vecina que se dedicaba a organizar eso ya no lo organiza. Pero yo recuerdo que antes, o sea, te estoy hablando que yo iba a la primaria. En ese tiempo, sí se hacían las 9 posadas. Bueno, 8. Porque te digo, la 9 era la de Navidad. Entonces, este... Sí se hacían, amiga. Sí se hacían. Yo recuerdo que sí. No fui a todas, pero sí iba como a las que nos llevaba Cuca. Y este... Y ya. Pero sí, sí tengo ganas como de acudir. Obviamente no... Creo que ni podría o no me da ya ganas como de ir a todas las posadas. A las 9 posadas. Pero sería padre experimentarlo. Claro. Sería muy padre experimentarnos y coordinarnos el próximo año. Porque este año ya está como muy difícil crear 9 posadas. Yo no sé si lo toleraría por los rosarios. Claro. Pero, o sea, a lo mejor sí lo podría intentar. No, la verdad es que, o sea, no soy como tan, este... Aminigable, se puede decir. Porque ahorita donde vivo, o sea, esto fue hace como muchos años. Yo también nací en la posada de la calle. Y justamente lo hacen enfrente de mi casa. Ah. No estoy invitada. Ah. Y tú. O sea, entonces solamente llego a decir permiso, permiso. Para que me den chance de abrir mi puerta y entrar a mi casa, donde hacen enfrente la posada. Y no me invitan. Y jamás me invitaron. O sea, bueno, tampoco es de que tenga contacto con ellos para que me digan, oye, no se te olviden, ¿no? O sea, pues que salgo de las... Bueno, salí en ese momento a las nueve de la mañana y regresaba a las doce de la noche, ¿no? Pero... Pero si estás viendo que la vecina está pasando, donde tú estás ahí tomando o haciendo lo que sea, pues le dices, oye, ¿qué es la vecina? Yo lo haría por cortesía. Yo, 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 yo. Porque me sentiría mal. Pues no sé, no fueron corteses entonces. Sí, no fueron nada corteses. Sí, no fueron nada corteses, amiga. Pero fíjate que no, no estás tan alejada a mi realidad porque yo igual, te digo, no era como que... Creo que sí llegaban a invitar a mi mamá, pero mi mamá, te digo, que no, no, como que no participaba porque pues se me dio cuenta si ella no estaba en la casa. Pero sus hijos sí van, lo pensó en nosotros. Pero creo que en ocasiones sí era como que llevan una piñata o algo así, no me acuerdo. Pero te digo, en ocasiones no íbamos a las posadas y enfrente de mi casa también luego hacían como... No me acuerdo si era como posada de la colonia también o hacían su posada familiar. Pero sí nos llegaban a pedir permiso para que se brincaran a mi casa para agarrar la piñata. Obviamente no nos invitaban. No nos invitaran, pero sí era gracioso. En ese tiempo yo no le hablaba a nadie, bueno, a mis vecinos. Pero pues te digo, sí es gracioso porque a fin de cuentas dices, güey, te estoy dando permiso de que pases a mi casa. Mira, mínimo invítame un tamalito, ¿no? O algo. Pero sí, y te digo, yo nunca fui a posadas donde las piñatas fueran de... Bueno, el año pasado sí fui a una posada donde las piñatas eran de dulces. Pero antes era como de pura fruta. Pero sí, es algo que no me gusta. Y de hecho, ¿en las escuelas se hacían posadas, amiga? Yo no recuerdo. Sí, la verdad es que en las escuelas sí hacían como posadas, pero... Ah, pero que sí. No se las disfruté. ¿No? No, es que de verdad, o sea, no es como te digo. Siento que no eran como algo que yo dijera, guau, esto está brutalmente padre. Guau. Yo recuerdo primaria y secundaria hacíamos como un convivio donde hacíamos intercambio. Se puede decir que era como nuestra posada. En la prepa, creo que sí había posada, como que la escuela se ha posada. Igual hacíamos como nuestro intercambio, así. Y en la universidad, creo que también hacían como una posada como la escuela. Y ya si tú querías, sí ibas. Pero igual como que nunca la disfruté tanto porque era más como de vamos a tomar o algo así. Sí, fíjate que este podcast me hace dar cuenta que casi no disfruté de mi vida. O sea, no es cierto, como en ciertas cosas, ¿no? Como las fiestas, los podcasts, las posadas. Podcast sí, perdón, que quise decir posadas. No, pero sí es cierto, amiga. O sea, luego hay cosas que nos ponemos a pensar que a lo mejor no tenemos como tanta conciencia de. Y ya cuando tenemos que platicar de eso, te das cuenta. O a lo mejor tú piensas que sí tienes experiencias. Y ya cuando platicamos de temas, te das cuenta que a lo mejor no tienes tanta experiencia como otras personas. Porque sí, te digo, yo no tengo como tanta visión, tantos recuerdos de posadas en las que yo haya asistido. Sí, ya después nos invitaron a nuestros amigos, sí íbamos o en ocasiones no íbamos. Pero en realidad todas las posadas son como que igual. Como que cantes, todas las piñatas, toda la cosa. Y te digo, y se terminan rápido. Es como que no sé si en todas las partes, en todas las, toda la República Mexicana. Duran poquito, pero, o sea, las que yo he ido, sí es como que duran poquito. Pero bueno, amiga, quisieras añadir algo más antes de pasar a la primera sección. Pues nada, que disfruten mucho las posadas, que chinguen su madre todos. Ustedes pueden, disfruten, hagan desmadre. Ya estamos a la vuelta de la esquina de las posadas. Pero bueno, amigos, pues vamos a pasar a la primera sección que se llama y se titula... El chisme es nuestra pasión. Pasión, pasión. Amiga, vamos a leer las respuestas que nos hicieron a la pregunta que les hicimos a ustedes por Instagram. Y la pregunta dice, nada más y nada menos, ¿qué es lo que menos te gusta de las posadas navideñas? A ver, yo aquí tengo una pregunta, más bien una respuesta, que la hace Ricardo P3, no, Ricardo Lope, no, Ricardo Lope 3, dice, no me gustan las piñatas de fruta. Sí, a mí tampoco me gustan las piñatas de fruta. Sí, ¿no? ¿Tú qué dices, amiga? Juan, yo bajo me guía, un saludo, los juegos artificiales y más estos que solo hacen ruido y exploten. Ay, sí, a mí me chocan. Fíjate que sí, sí, a mí, o sea, también me chocan, pero yo no he ido a posadas donde truenen cuetes. O sea, sí, las varitas de bengala las tolero, obviamente, porque no hacen ruido, ¿no? Ah, no, sí, recuerdo que habían como cuetes blancos y esos truenan muy fuerte. Pero de chiquito, ya últimamente ya no escucho tanto, pero sí. Sí. La siguiente respuesta la hace Pam 123, no me gusta que no me invite. Pues sí, a mí también no me gusta que no me invite. Sí, está gacho. La siguiente y última respuesta la hace Shao, no, Sha Shaul, dice, no me gusta la basura que deja. Es mucha basura, amiga. Sí. Que fíjate que yo sí he sido como testigo de personas que sí hacen su posada y sí barren. O cualquier fiesta o algo así, sí, pero también he sido testigo de personas que no barren en absoluto. Al contrario, la dejan ahí y se hace como un basurero. Pero sí, amigos, si van a hacer posada o cualquier tipo de fiesta, pues sí, como acostumbren a limpiar, ¿no? Sí, disfruten y limpien, disfruten y limpien. Sí, tan fácil es. A ver, si vamos a tomar vasos desechables, pues agarra tu vaso desechable que te dure toda la fiesta. No, la verdad es que sí me cuestioné como un poco si yo soy la única que no disfruta las posadas por estar como pendiente de que a ver si no me regañen por cagarle en algo. Bueno, pues es que yo no disfrutaba las posadas de chico porque en realidad no estaba imitado. O sea, yo era el típico colado, ¿no? Pero yo creo que también va dependiendo, ¿no? O sea, yo nunca me ha gustado ir a fiestas que no me inviten. Rara la vez soy como el colado. De hecho, tengo un amigo que es sonidero y él es como así como, por ejemplo, ah, ya me contrataron en tal fiesta, ¿no? Vamos. Y a mí sí me daba pena, entonces yo no iba. Sí, te digo, no voy a mentir si he ido, pero prefiero no porque te sientes incómodo. Claro. ¿No? Además no conoces a nadie, no sé, no sé. Pero yo creo que a cierto modo hay inconformidades que luego pasas en cualquier lado, ¿no? Sí. Pero bueno, amigos, vamos a pasar a la siguiente sección que se llama y se titula ¡Tómbola, que tómbola, que tómbola! ¡Bravo! Vamos aquí a agarrar nuestros papelíos de la tómbola para responderlos, amiga. Yo pensé que ya no teníamos papeles, pero sí tenemos. Ahí vamos, ahí vamos. Voy a agarrar este. Yo voy a agarrar este guía que están aquí. ¿Cuál fue la primera foto que colgaste en Instagram? ¡Wow! La verdad es que no utilizo mucho Instagram. Ok. Entonces yo creo que la primera foto que colgué fue una... ¿Qué colgaste? ¿Qué? Publicada. Ajá. Este, yo creo que fue... ¿Quieres que la vea? No, es que no sé si tengas mi Instagram, el mero, mero. ¡Ah! ¡Lo tienes el mío! Yo creo que fue una que fui a unas vacaciones y me tomaron abajo del mar. ¿Es este? Ajá. La primera que tienes es esta. Ah, pues bueno, esa. Ok. ¡Wow! Es esta, amigos. Que fue en un museo que hicieron una expo de luz y bueno, o sea, ahí no se ve, pero... Pero, o sea, fue una exposición súper padre porque había como muchos reflejos como de luz. Y bueno, y si se meten a mi Facebook personal, ahí sí pueden ver el video, en mi foto de perfil. Perfecto. Ah, y aquí tienes la que nos tomamos con... Ajá, con Mami y con Sofía. A mí y con Sofía. Ok. La siguiente pregunta... Bueno, la pregunta que me hacen a mí la hace arroba Canelax10. Gracias, Canelax. Dice, ¿cómo describirías a tu yo de la escuela? ¿Cómo? A mí yo, ¿cómo describir a mí? Responsable. Sí. O sea, soy una persona responsable, obvio. Últimamente me he asustado porque a raíz de que dejé de trabajar, siento que mi responsabilidad la he dejado a un lado en el aspecto de que como que todo lo dejo para mañana, para el rato, para mañana, para... Y ya lo hago cuando ya tengo el tiempo encima. Lo hago, pero deprisas. Y eso no me gusta. O sea, pero mi yo de la escuela lo puedo describir como muy responsable, muy juicioso. Nada más. Porque, o sea, no puedo decir que soy tan, tan inteligente, pero tampoco tan, tan burro. Pero tampoco puedo decir que soy matadísimo porque a mí sí me gustaba si, por ejemplo, supongamos en la universidad, si me daban cinco... En cada maté ya podía faltar cinco veces para no perder derecho a examen. Literalmente en todas mis clases perdía, o sea, aprovechaba esas cinco faltas. ¿Para qué? Para irme de fiesta o así. Entonces, lo disfruté mucho, sí, pero sí me considero una persona muy responsable en la escuela. Muy bien. Ahora, vas a sacar tu papel de examen, amiguita. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Arroba tamarro.com O sea, yo creo que mi primer trabajo, así como oficial, que aparte de la familia, que tampoco es de que me pagaran, es en un call center. Ok. ¿Era atención al cliente? Sí. Ok. La siguiente pregunta la hace Fatih Contré. Arroba Fatih Contré. Dice, ¿qué opinas del poliamor? ¡Guau! Amigos. No sé. Poliamor es cuando puedes andar con muchas personas, ¿no? Sí. Pero todas son como pareja. Sí. ¿Sí, no? O sea, por ejemplo, tú, yo y otras dos personas, pero sabemos que todos somos novios. Creo que sí. Ok. A ver, en el amor y en el corazón y en las relaciones ajenas, no se opinan ni se mandan. Eso opino yo. Es decir, cada quien puede hacer con sus relaciones, con su vida, lo que quieran. Yo no podría estar en una relación poliamorosa. O, o sí. No, yo no podría andar en una relación poliamorosa porque siento que soy una persona muy sentimental. Es decir, creo que no me podría enamorar de dos personas o de más personas al mismo tiempo. Creo. Yo estoy hablando de mi experiencia y también de ahorita, ¿no? Después me viene una relación poliamorosa, ¿no? O sea, si hablábamos de sexo, a lo mejor sí podría, ¿no? Pero ya una relación así como tal formal, no. Porque, te digo, soy una persona como muy sentimental. No sé si podría querer de la misma forma a las personas en lo personal. Pero, pues, ¿qué opino? Pues que está bien. Te digo, cada quien puede hacer con su cuerpo, con su vida, lo que quieran. Simplemente que se respeten. Yo creo que todo va a surgir del respeto. Del respeto y que todo, ya sea cualquier tipo de relación, que hayan acuerdos. Yo creo que tener acuerdos es muy importante. ¿Tú crees? Ok. Sigue tu amiga, saca tu último papel deux. Ok. ¿Qué difícil eso del poliamor, amigos? A ver. ¿Qué canción no puedes escuchar sin llorar? Ay, no, qué difícil. No sé. No sé. No sé. O sea... No tengo lágrimas. No, pues, no sé. Es una pregunta no rara, amigos, pero, por ejemplo, no personal. Yo tampoco podría responderla. Porque, una, no me deces los títulos de las canciones. Y, dos, yo creo que también va a depender mucho del estado de ánimo en que escuches cualquier canción. Ajá, exacto. ¿No? Porque a mí me ha tocado así como que le he dedicado ciertas canciones a mi mamá, a mi hermana. O que no, o sea, hace tiempo venía cantando un señor en el transporte y venía cantando una de... Ay, algo de Navidad que... Te invito esta noche a la Navidad. La Navidad en castimito, la Navidad en mi casa, algo así, iba la canción. Y como que sentí feo y se me rozaban los ojos. Entonces, yo creo que también va a depender mucho del estado de ánimo, ¿no? Sí, yo creo que eso, o sea, como dice Eduardo, o sea, lo que podría decir es de que seis meses estuve con la canción de Hash de Estés en Donde Estés. Que, o sea, la escuchaba y lloraba fuera porque la acaban de estrenar y me imagino que era una canción nueva o algo así. O, un ejemplo, la de OV7, la de No Me Voy, porque ya se iban, o sea, ya se estaban como despidiendo, se iba a deshacer el grupo o algo así. Y, o sea, y entonces eran tus conciertos finales. Entonces, durante un tiempo lloré con esa canción. O sea, creo que depende. Sí, yo creo que va a depender mucho de eso, amigos. Qué difícil, qué filósofos. La siguiente pregunta la hace Cassandra Cora. Dice, ¿cómo consiguen a los invitados del podcast? Arroba, que diga saludos. ¿Cómo los conseguimos? Amigos, de hecho, últimamente se nos ha dificultado conseguir invitados. Pero, ¿cómo los invitamos? Pues, es como que le digo a Ana, tú mándame una lista de personas que te interesen. Y yo también. Regularmente, yo, 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 ¿cómo los busco? Me meto como a TikTok. Regularmente son de TikTok o de las redes sociales. Si me gusta como su contenido o si sé de que podemos hablar de algo en específico con esa persona. Como que le dejo un mensaje, un mensaje, un comentario en su video, en su publicación. O, en su caso, mando correos. No sé si ya lo habíamos platicado. Y, pues, ya. De ahí dependemos mucho de la respuesta que nos haga el invitado. Y, obviamente, si nos dice que sí, pues, ya nos ponemos en contacto regularmente. Es como por DM, de este, de Instagram. Y ya de ahí nos coordinamos para empezar a grabar. A ninguno le pagamos, amigos. A ninguno. Pero, bueno, amigos. Vamos a pasar a la última sección que se llama y se titula... Bueno, amigos, aquí vamos a comenzar a jugar. Tenemos que poner cronómetro. A ver. Vamos a jugar quién es quién. Cronómetro, cronómetro. Ah, no. Le voy a poner una ahora. ¿Comenzas tú, amiga, o comenzó yo? Comienzas tú. Perfecto. A ver. No la tengo que ver, ¿verdad? No. Listo. Va. Ok. Amigos, ¿la ven? Listo. Una, dos, tres. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy hombre? ¿Soy de la televisión? No. ¿Soy de las redes sociales? Sí. ¿Específicamente de TikTok? No. ¿De YouTube? Sí. Ok. ¿Estoy casado? No. ¿Estoy soltera, entonces? No, tienes novia. Ah, ok. ¿Hago contenido como infantil? No. ¿Hago vlogs? Sí. ¿Vlogs? ¿De viaje? Sí. Algunas veces. Oh. ¿Novio o novia? Novia. Ok. ¿Es de la vieja escuela o nueva? Estaba, estaba antes en Vimeo, no sé cómo se llamaba. Ok. Eh, ¿no es comediante? ¿Es comediante? No se enfoca en eso, pero es gracioso. No. No. Muy difícil, a ver. Ah, sí, era muy fácil. No, no supe. Ok. Juanpa Zurita, amigos. Error mío. A ver, vamos a pasar con la siguiente Targetiux. Pues, muéstramo, ¿verdad? Ok. Listo. Una, dos, tres. ¿Es hombre? Sí. ¿Nació de YouTube? Sí. ¿Hace vlogs? ¿Hace comedia? Sí. ¿Hace viajes? No. ¿Hace comedia? Sí. O sea, hace videos, videos como tal. ¿De comedia? Sí, como infantil, como de comedia. ¿O sea, hace sketch? Sí. ¿Se acaba de casar? No, no sé. Ok. ¿Tiene novio? No. ¿Tiene novia? Sí. Este. ¿Ha salido alguna vez en televisión? No. Que yo sepa, no. Él sí nunca la he visto en televisión. Este. Es como, no es nuevo, o sea, no es nuevo en YouTube. Ok. ¿Es mexicano? Ay, ahí sí te fallo, amiga. No, no es mexicano. No, no sé. A ver, tú dimos mexicano. No, no, es colombiano. Ajá. Ok. A ver, vamos a pasar con la siguiente tarjetita. Ok. Quiero tomar una de estas. Ok. ¿Listo, amigos? Una, dos, tres. ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy cantante? No. ¿Soy mexicana? Sí. No. ¿Actriz? Sí. Ok. ¿De tener novelas o de... ¿De tener novelas? No. ¿Películas? No. ¿Actriz? ¿De qué? De programa de comedia. O... Ah... O sea, ¿tengo personajes? Sí. ¿Soy Consuelo Dubay? No. Ah. ¿Comedia? Eh... O sea, ¿no se dedica a las redes sociales? No. ¿Salió con Eugenio Derbez? No. ¿Salió con... ¿Cómo se llama el Víctor? Adrián Uribe. Adrián Uribe. No. Comediante. ¿Estoy... ¿Estoy casada? No. Creo que no. Estoy... No estoy casada. Soy de... Ay, amigos. No, la verdad es que es una de las pocas personas que no sé si está casada o no. Sí, si está casada. Bueno, tiene hijos. Ah, está muy fácil, amigos. Sí, la verdad es que ahí sí... No, me sé el chisme. Listo. La siguiente. Y última tarjetita. La va a sacar mi amiguita. Ok. Una, dos, tres. ¿Es hombre? Sí. ¿Es comediente? No. ¿Es actor? No. No. ¿Hace YouTube? ¿Nací de YouTube? No. ¿Nací de TikTok? No. ¿Es cantante? ¿Es mexicano? No. ¿Ha hecho conciertos aquí en México? Sí, muy famoso. ¿Lleva más de 10 años de carrera? Sí. ¿Ha salido alguna serie de él? No. ¿Qué más? Entonces es cantante. ¿Canta rancheras? No. ¿Canta pop? Sí, pop. Creo que comenzó en pop y ahorita es como urbano, pop. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Viven en Estados Unidos. ¿Viven en Estados Unidos? No, no sé. No, no sé. Listo. Ah, ok. Así no. Ricky, 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 Ricky. Bueno, amigos, la verdad no soy pésimo en el quién es quién. Ya creo que habíamos perdido como la experiencia de jugar quién es quién, amiga, pero lo disfruto bastante. ¿Quisieras comentar algo antes de que termine este episodio, amiga? No, muchas gracias por vernos. La verdad es que me encanta que nos vean, que nos escriban, que nos pongan preguntas. Sí, muchas gracias. A mí también me gusta que nos vean o que nos escuchen. La verdad disfruto mucho grabar el podcast. Todo el proceso creativo, todo el proceso de antes y después me gusta mucho. Y me gusta escucharnos también, amigos. Pero bueno, amigos, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o abajo en la descripción. Van a estar ahí para que nos vayan y nos sigan si gusten. También los invitamos a que nos sigan en nuestro portal de Spotify o que se suscriban aquí en nuestro canal de YouTube, ¿verdad, amiga? Sí. Y pues nada, no sé, amiga, nos vamos a estar viendo muy próximamente. Ay, déjale este. Nos vamos a estar viendo próximamente por acá otra vez para seguir platicando con este tema de cosas navideñas, amigo. Porque ya se nos va el año. Ya. Se nos va. Se nos va. Este año fue como en un abril. Bueno, es que siempre decimos eso, ¿no? Bueno, yo siempre, particularmente siempre digo, ay, este año se fue súper rápido. Y en realidad todos los años se van rápido, ¿no? Pero, pues, no sé, yo creo que, no sé, los años como que no existen, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a diciembre y otra vez en enero y no sé? Sí, es, es, es complicadillo, pero bueno, amigos, este, yo soy Eduardo Leco. Yo soy Ana. Y nos vemos el próximo miércoles. Jueves. Miércoles. Jueves. Acá, entrenos, el podcast. Bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye ¡Gracias!